El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo, «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel, «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relación con ningún hombre?» El ángel le respondió, «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces, «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y amigos, las cuatro velas encendidas del Adviento nos hablan de que ya estamos en el cuarto domingo de Adviento, que el Señor ya está a las puertas. Y la liturgia de este día nos dice, «Apresúrate Jesús, ven, ven pronto». El «Ven Señor Jesús» ya se hace un anuncio de que ya está, ya llega. Esto nos da muchísima alegría. Precisamente, esta es la primer palabra que me gustaría dejarles en este cuarto domingo de Adviento de la lectura del Evangelio. El ángel le dice a María, «Alégrate». Y este es el gran don de la Navidad. En estos días quizás hemos estado buscando qué regalo hacer a alguien querido, a alguien de la familia o algún amigo, alguna amiga. ¿Qué regalo? Bueno, el regalo de la Navidad, el regalo que Dios nos hace es la alegría. La alegría espiritual, que no es el placer momentáneo, no es la diversión, es una realidad del corazón, es vivir en paz con Dios, es saber. Lo mismo que el ángel a continuación le dice a la Virgen Santísima, «El Señor está contigo». Y esta es la gran novedad que nos trae la Navidad. El Dios en quien creemos no es un ser lejano o etéreo, que no lo podemos conocer. El Dios en quien creemos se ha hecho carne, hombre. Es alguien a quien hemos podido escuchar en la lectura del Evangelio, del que sabemos cuándo nació, cuándo vivió, qué hizo, qué no hizo. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, es el Dios con nosotros. Y Él, al terminar su periplo en la tierra, le ha dicho a sus discípulos, «Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Bueno, alégrate, alegrémonos, el Señor está con nosotros. Y ante esta realidad que nos llena de gozo y de alegría, viene la respuesta humana. Y esa respuesta humana hoy la hace aquella cuyo nombre era María. María. ¿Qué palabra más dulce del Evangelio? El nombre de la Virgen era María. María siempre nos habla de dulzura, de maternidad, de estar de nuestro lado. María nos ama como a hijos queridos porque fuimos entregados a ella en la cruz por el mismo Jesús, su Hijo, cuando le dijo al discípulo amado, ahí tienes a tu madre. ¿Y cuál es la respuesta de la humanidad? ¿Cuál es la respuesta de María? He aquí la servidora del Señor, hagas en mí según tu palabra. Es decir, que en la voluntad de Dios, en hacer la voluntad de Dios, el ser humano se realiza y el ser humano le responde a Dios con un sí que desmiente. Que desmiente todos los no que desde Adán y Eva hasta hoy continúan también presentes en la humanidad. Pongámonos bajo el manto de María, pongámonos bajo el sí de María. Digámosle también en esta Navidad al Señor, hagas en mí según tu palabra. Y haciendo la voluntad de Dios, encontraremos la alegría del corazón y definitivamente al Señor que está con nosotros, nosotros le diremos, Señor, yo quiero estar contigo.